En 1994, en el Congreso de la Federación Nacional de Octómetras, nace la idea de crear la Facultad de Octometría en la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, dentro de los lineamientos del cuidado primario de la salud visual. Ese mismo año, se crea la Facultad de Octometría, quien nombra como primer decano al Dr. Jorge Mantilla García. Desde hace 25 años, la Facultad de Octometría de la División de Ciencias de la Salud de la Santoto contribuye a las necesidades de salud visual y ocular de la población santandereana con trascendencia en toda el área nacional. Desde la creación de este programa, se buscó formar optómetras con una fundamentación humanista, con fortaleza académica, científica e investigativa, utilizando los mejores recursos tecnológicos y humanos en la formación de profesionales comprometidos con el cuidado primario de la salud visual y ocular. Precedidos por el Dr. Jorge Mantilla García, han basado sus decanaturas la Dr. Margarita María Ayala Cárdenas, 1996-2008, la Dr. María Mónica Uribe Mantilla, 2008-2010, la Dr. Elga Rocío Acevedo Acevedo, 2010-2014 y la Dr. Sandra Delfina Guerrero Pavón, 2014 a la fecha. En octubre de 1997, se da apertura a la Clínica de Octometría del Campus Bucaramanga como complemento del desarrollo del Plan de Estudios Académico al desarrollo de habilidades y destrezas que el estudiante debe adquirir en su proceso de formación para la adecuada ejecución de los procesos de salud visual, como promoción, prevención, atención, rehabilitación visual y epidemiológico. La calidad del programa permitió que la Facultad de Octometría de la Universidad Santo Tomás fuera la primera facultad en el país reconocida con la Ley 372 de 1997 que reglamenta el ejercicio de la profesión de la Octometría. La Universidad, comprometida con el crecimiento de la Facultad de Octometría y con la expansión de los servicios de salud, le concedió el tercer y cuarto piso del edificio Santander construido en el Campus Florida Blanca en donde se trasladó la unidad administrativa, los laboratorios y las áreas de clínicas y preclínicas, así como la programación de las aulas de clase de las cátedras teóricas y teórico-prácticas. En el año 2004, se da inicio la primera cohorte de la especialización en segmento anterior y lentes de contacto. De esta manera, se cumple con una constante actualización en los conocimientos de los egresados. Con la coordinación de la Oficina de Egresados, la Facultad de Octometría lideró en el año 2005 la creación de la Asociación de Octómetras, que tiene como objetivo constituirse en una asociación científico-gremial encargada de ofrecer y promover procesos de actualización científica, técnica y administrativa para los egresados. La Facultad de Octometría de la Universidad Santo Tomás cuenta con el Centro de Estudios en Discapacidad Visual y Desarrollo Humano desde el año 2007, que le ha permitido tener un reconocimiento a nivel nacional como internacional en la integración a nuevas áreas del conocimiento en diferentes niveles desde el sector académico, gremial, gubernamental, sectores sociales, entre otros, así como fortalecer los procesos de investigación y proyección social como herramientas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Hacia el segundo periodo del 2008, complementando las adecuaciones de infraestructura y equipos, se abren las puertas de la unidad de pediatría, siendo pioneros en este servicio en el Departamento de Santander, dando buenos frutos en lo académico, investigativo y servicio a la población. Dentro de sus políticas de investigación y mejoramiento de la educación, la Universidad Santo Tomás obtiene el convenio en cooperación con la UNESCO que emprende la implementación de la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo, proyecto que trabaja 17 aspectos relacionados con la situación socioeconómica y la salud visual de la comunidad, así como la promoción dentro de la clase dirigente, la creación de planes de atención con mayor cobertura y eficacia, así como la instauración de trabajos e investigaciones dentro de la Facultad de Octometría. El Sistema Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Acreditación reconocen y destacan públicamente el liderazgo en los procesos de mejoramiento de la calidad por parte del programa de octometría, de su adecuada infraestructura, de la formación integral de sus estudiantes y sus importantes relaciones y convenios internacionales. Durante estos 25 años, la Facultad de Octometría ha realizado 10 eventos académicos con reconocimiento nacional e internacional y adicionalmente cuenta con 20 convenios nacionales, 8 internacionales, 9 de docencia y servicio y 11 empresariales. En el área de investigación, cuenta con el Grupo Interdisciplinario de Investigaciones Epidemiológicas en el Sistema Visual y la Revista Usta Salud de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Santo Tomás. Desde el área de responsabilidad social universitaria, el programa de octometría a través de los 25 años de existencia ha logrado impactar el territorio local y nacional por medio de la proyección social. Durante este tiempo, se han beneficiado más de 70.000 usuarios en nuestros programas de intervención con actividades asistenciales y de educación y comunicación en salud visual realizadas en las clínicas de la universidad, convenios de cooperación y convenios de docencia, servicio con instituciones de prestigio en el ámbito de la octometría. En la actualidad, el programa de octometría de la Santo Tomás cuenta con 236 estudiantes y 577 egresados y 71 egresados de la especialización de segmento anterior y lentes de contacto. De esta manera, el octómetra Tomasino se consolida como un profesional responsable del cuidado primario de la salud visual y ocular con herramientas básicas para diseñar, ejecutar y evaluar procesos asistenciales de intervención e investigación que le permitan mantener y mejorar las condiciones visuales de la población colombiana. Universidad Santo Tomás. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.